Obsesiones Nunca había hablado de ella Siempre me han avergonzado Son demasiado infantiles y lógicas Como para dejarlas plasmadas en la red y reconocerlas Escribir sobre ellas Es admitir que no tienen sentido Y que por tanto Las compulsiones que te crean No tienen aún menos Lo sabes Pero lo vas a seguir haciendo Porque no puedes soportar el sentimiento De un muerte inminente Que te produce el hecho de no hacerlo Pero ¿Qué son las obsesiones? Las obsesiones son pequeños demonios Demonios pesados Demonios sentados sobre tu hombro Que te susurran cosas horribles Sugestionando tus pensamientos y tus emociones Son pensamientos desagradables Que aparecen de manera súbita y descontrolada Mientras conduces Y te hace imaginar hipotéticos sucesos Donde atropellas a un peatón inexistente Donde tu coche pierde el control Estrellándose lateralmente O donde un camión te arrolla Dejándote a ti Y a todos los ocupantes En un precario estado de vida Son esos diablos Que te recuerdan cada noche Que debes de revisar los armarios Las puertas Las ventanas Mirar debajo de cada cama Mesa y silla Una Tres Cinco Y hasta cien veces Para comprobar Que no hay ningún ser imaginario oculto Esperando a que te quedes dormida Para atacarte Son aquellos Que para dejarte intranquila Te recuerdan que los monstruos Solo atacan en la oscuridad Y cuando todo el mundo Esté dormido Y que aunque compruebes cada cosa Diez veces Seguirán ahí Esperando a que te duermas Para atacarte Son aquellos Que te cuentan historias de fantasmas Que aparecen en la oscuridad De la noche Estos demonios Pueden llegar más lejos Y hacerte confundir sombras Ver luces y caras Incluso con los ojos cerrados Para que creas firmemente En la veracidad De las historias Que te cuentan Son aquellos Que te recuerdan Que un cargador Una estufa Un móvil Un calentador O cualquier otro objeto Puede prender Y provocar un inmenso incendio Mientras duermes Acabando contigo Y toda tu familia Una muerte dulce Indolora Son aquellos Que te recuerdan Que no estás sola Y no me refiero Al buen sentido de la palabra Me refiero a esa sensación Constante De ser perseguida Y observada Eso Que cuando estás nadando En el mar Te cuentan al oído Historias de serpientes gigantes Tiburones ocultos Y animales peligrosos Y desconocidos Que esperan ansiosos En las profundidades del mar A su próxima víctima Demonios Empeñado en hacerte creer Que eres gafi Que todos tus pensamientos Pesimistas Esos En los que crees Que tu madre Ha fallecido En un accidente De tráfico Y por eso No te contesta Al whatsapp Se van a hacer realidad Por el mero hecho De pensarlo Y ahora De decirlo Eso Que le gritan A tu cerebro Que estás sola Que no tienes amigos Que le caen mal A todos tus conocidos Incluso consiguen Que veas gestos Y malas caras Donde no lo hay Y esto Querido oyente Somos algunas De mis obsesiones Y yo Obsesiones tan ilógicas Tan desagradables Incontrolables Que entiendo Que penséis Que son tonterías Pero sí Incontrolables Yo no decido Pensar en ellas Ellas me asaltan Constantemente Sin mi permiso Penetrando en mi mente Y destrozando mi calma Ni siquiera Me dejan dormir Por las noches Aparecen como Terribles pesadillas Donde seres de ojos rojos Me observan Desde fuera Asesinos me persiguen Pozos oscuros Sin salida Me encierran Y mágicos animales Acaban con todo el planeta Menos conmigo Dejándome en una Sola y desolada tierra ¿Y creéis que me gusta? Que me hace sentir especial? No equivocáis Estos demonios Consiguen crear Un nivel tan alto De ansiedad y de estrés Que te gustaría Apagar tu mente Y poder dejar de pensar Aunque sean Solo cinco minutos Pero no puedes No puedes apagar tu mente Como desearías Y entonces llora Lloras de manera Incontrolada Y de impotencia Al igual que llora Cuando te quedas Estancada delante De la puerta De tu casa Con la llave en la mano Incapaz de abrir El cerrojo Por miedo Miedo a encontrarte Lo que los demonios Te cuentan Que te espera Detrás de la puerta Y creas compulsiones Para liberar todo ese estrés Y toda esa ansiedad Y comienzas a romperte el pelo A autolesionarte A tocar tres veces el timbre A meter la mano en el buzón A tocar la bola de la escalera Sin excepción Deja De decir Y de hacer cosas Por miedo Miedo A que den mala suerte Pregunta y repregunta Lo mismo Hasta convencerte De que lo que te están contando Estos demonios No es cierto Pero lo siento amigo Esto Es incontrolable De que lo que te da